¡Suscríbete al canal! Y yo voy a estar tratando de buscar soluciones, igual como ustedes van a entrar en las explicaciones. ¿Qué está haciendo el míster? Sí, tranquilo, está buscando soluciones. Hola, ¿qué tal están? Buenas tardes. Bueno, pues es el pecholano en el estado más puro, ese carácter tan uruguayo que le ha sacado hoy en rueda de prensa, en la previa del partido del sábado frente a la Real Sociedad, para lanzar ese mensaje principal titular de toda la comparecencia. Le pide a la afición que esté junto al equipo, incluso en los malos momentos. Reconoce que va a ser una temporada muy complicada y que se va a sufrir, pero muy diferente a como ocurrió el año pasado. Le pide a la gente, lo han escuchado, que sufra junto al equipo. Y todo de cara a una jornada, la de este fin de semana que viene, bueno, pues muy interesante, pero sobre todo muy importante para el epucela de Pezzolano, que necesita ya ganar y sobre todo cambiar esa imagen que ha dado a domicilio. Tiene que asegurar los tres puntos en casa. De las sensaciones de las últimas jornadas y de cómo ha trabajado el equipo, ha hablado también el técnico esta mañana. Los invito a sufrir con nosotros. Suframos juntos, no suframos separados. Los invito a sufrir juntos. Porque no va a ser un año lindo. Ah, va a estar todo lindo, mitad tabla para arriba. Es mentira. Ojalá lo tengamos, queremos todo. Vamos a sufrir. Vamos a sufrir. No piensen en otra cosa. No se frustren tanto. Vamos a tener momentos que no van a salir las cosas y nos vamos a llevar. Y nos vamos a ir. Y yo voy a estar sin dormir igual que ustedes. Y yo voy a estar tratando de buscar soluciones igual como ustedes van a entrar en explicaciones. ¿Qué está haciendo el míster? Sí, tranquilo, está buscando soluciones para ganar. Los invito a sufrir juntos. ¿Sí? Cuando ustedes estén tristes, yo voy a estar más tristes. Porque es mi trabajo. Porque es mi familia atrás. Entonces, vamos juntos. Bueno, y el equipo que ha trabajado en el día de hoy, de nuevo, bueno, en una sesión que se ha trasladado a puerta cerrada. Y, ojo, porque para el fin de semana, y esto tampoco lo ha querido desvelar del todo el técnico, hay principales incógnitas, sobre todo en una posición, la del centro del campo. Ya saben, con la sanción de Mario Martín, que tendrá que cumplir esa roja que vio el pasado fin de semana, la duda está en saber si va a llegar este hombre o no. Quique Pérez, de momento técnico, ha reconocido hoy que sigue evolucionando del esguince del tobillo, pero sigue siendo duda. Javi Sánchez también está descartado para las próximas semanas, así que también dudas en cuanto a la posición de central, con pocos efectivos o con menos efectivos. Se ha reconocido que el juvenil Yuma trabaja con el primer equipo, pero pide tiempo y paciencia también para este jovencísimo jugador que pertenece al filial. Un rival que sí, en la liga no viene ganando, pero tiene jugadores muy desequilibrantes, un rival muy intenso, muy dinámico, tiene una calidad muy buena, así que hay que saber enfrentar este equipo y saber lo que podemos dar nosotros. Y otra cosa que volvemos al zorrilla, volvemos a casa. Y bueno, ahí tenemos que dar el plus y seguir haciéndonos fuerte, que es fundamental. Con pelota, saber lo que ellos van a hacer, es un equipo muy agresivo, muy intenso, que te va a buscar a tu cancha para que vos erres, ocasiona muchos errores por las presiones que genera de atrás hacia adelante, pero saber enfrentar sobre ese error, saber qué puede pasar, cómo lo solucionamos, y después hacerlo cerrar a ellos. Y bueno, eso se va a tratar. La derrota de ayer del Getafe ante el Betis ha evitado que el Real Valladolid caiga a puestos de descenso, y ojo, porque el rival, la Real Sociedad, perdió esta pasada semana o esta semana, el martes, en Mallorca, y también tiene una situación muy complicada. Es decimos sexto, tiene los mismos puntos que el Real Valladolid, reconocía el técnico Immanuel Alguacil, tras ese partido en Mallorca, que el equipo está más ocupado que preocupado, asumía total la responsabilidad, pero reconoce que es una situación complicada la que está viviendo el conjunto Churriurdín, porque es el peor arranque liguero desde que llegó al banquillo hace seis años. Solo ha ganado un partido y lo ha hecho a domicilio, arrastra cuatro jornadas consecutivas sin hacerlo. Pero más que preocupado, ocupado, porque una vez más, es un partido más, y el inicio, si ya era malo, pues si seguimos perdiendo, pues todavía va a ser peor. Pero, evidentemente, queda mucho, y lo dije el día pasado después de ganar, hoy después de ganar, después de acabar el partido contra el Madrid, aunque había habido un brote verde, pues bueno, que había que darle continuidad, y no lo hemos hecho porque, ya te digo, sobre todo en 25 minutos, nos hemos ido literalmente del partido. Por supuesto, soy parte de una sociedad, no convivo al margen de nada, no estoy en una burbuja y veo y soy sensible a las cosas que estoy y que veo. Profesionalmente, a mí es el ofrecimiento de una federación, al margen de un tema totalmente deportivo, en el que tengo que excluir totalmente todo lo demás. En estas cosas, creo que tienes que tener, no una coraza, pero asimilar, ¿no? Que la crítica está, aceptarla, recibirla, la que tú crees que debes filtrarla, filtrarla. En ese sentido, yo creo que aprendes mucho con el tiempo y sabes lo que debes tener. Son las otras declaraciones de las que estábamos pendientes en el día de hoy. En la previa, también, del partido del Recoletas, de cara al encuentro de este fin de semana en Nava, pues tocaba preguntarle al técnico, ya lo han escuchado, a David Pisonero, sobre su decisión de dirigir a la selección de Israel. Y, bueno, al margen de polémicas políticas, ha reconocido que se debe todo a cuestiones deportivas. Y, de alguna forma, pues ha querido zanjar el malestar que ha podido producir esta decisión en algún sector de la afición del Recoletas. Bueno, eso sí, centrándose ya en el partido del fin de semana, toca viajar a la siempre complicada cancha de Nava para afrontar la segunda jornada de Liga. David Pisonero se blinda respecto a su decisión de dirigir a la selección de Israel. Yo, al final, estas cosas las analizo a nivel deportivo. Lo único que puedo analizar extra deportivamente es lo que me puede influenciar a mí, en tiempo con mi familia, en tiempo con mis amigos, en el tiempo que me pueda restar a mi trabajo aquí, que es realmente lo que me puede importar. Pero, por lo demás, no creo que influye mucho más. Y tolera así que esta decisión pueda haber generado división de opiniones entre la afición por la carga política que implica. Se centra el técnico en su crecimiento profesional y también en su compromiso con el club. Creo mucho en este proyecto, me implico mucho y mi forma de poder jugar algo distinto o poder competir internacionalmente era básicamente esto, era mi objetivo. Al encajar, es verdad que para mí sí que es una oportunidad, es una buena selección, es una selección con crecimiento, es una federación que tiene muy claras las cosas desde abajo, con buenas categorías inferiores. Precisamente aquí, en casa, tiene su equipo un importante partido este fin de semana. La liga no para y toca jugar en Nava. Es un vallón muy complicado, es un vallón pequeño, está muy junto, la presión es grande, ellos se sienten muy cómodos. Al final, Nava es un muy buen equipo, que sabe gestionar los tiempos. Y ahora más que nunca, es un equipo que, si siempre ha manejado muy bien los tiempos del partido, ahora mucho más, con jugadores más veteranos. Pisonero tendrá contacto con el Combinado Absoluto de Israel en noviembre durante la próxima ventana de compromisos internacionales. Firma hasta mayo de 2025, con el objetivo de clasificarla para el europeo de 2026. Bueno, pues mucha suerte para Pisonero, por supuesto, en lo deportivo. Vamos con el aula. Mañana comparece su técnico, Salva Puig, pero ayer estuvimos con la jugadora Menchu Sant, Carmen Sant, que ya saben, recibió la llamada de la Absoluta. Habló, obviamente, de esa llamada y lo contenta que está al respecto de poder acudir con el Combinado Nacional. Pero centrándose ya de nuevo en el trabajo con sus compañeras aquí en Liga, pues ha reconocido que toca ahora una nueva jornada a domicilio. En este caso, de nuevo, en tierras vascas ante Betionac. Y que el objetivo de cara a final de temporada es el de ir ganando partido a partido, tal cual el Cholo. Y, bueno, pues al final la clasificación las pondrá en su sitio. Día de hoy, objetivo marcado como tal lo tenemos. Es ir día a día trabajando, seguir con el trabajo que estamos haciendo, confiar en el trabajo. Con la llegada del nuevo entrenador al final son muchos conceptos. Hay que entenderse con las jugadoras nuevas que han venido. Entonces, a día de hoy no tenemos ningún objetivo marcado. Pero, bueno, es ir siempre a más, de menos a más. En baloncesto, el Real Valladolid de Lolo Encinas dio una muy buena imagen ayer ante estudiantes en un amistoso que disputaron ambos equipos en Getafe. Perdió por la mínima, lo están viendo, pero las sensaciones son positivas de cara a la recta. Este inicial del tramo liguero, antes, este fin de semana, tiene que jugar el tercer partido de la Copa España en Ponferrada. Y hoy vamos a despedir los deportes con el BSR. Buenas noticias también para el equipo de silla de ruedas de la ciudad. Para el Fundación Aliados, que ha reconocido, ha renovado su convenio o su acuerdo de patrocinio con su patrocinador principal, precisamente con Fundación Aliados. Es un convenio por dos temporadas, aportará 170.000 euros, a razón de 85.000 euros para cada una de las temporadas. Esta temporada el club ha cumplido 30 años, 21 relacionados con la Fundación Aliados, y seguiremos trabajando no solo por ser los mejores en la cancha, sino por intentar ser una especie de modelo para las personas con discapacidad y que ellos vean que hay un camino a seguir. Es complicado porque cada vez que hay jugadores nuevos hay que intentar que todos rememos en la misma dirección y que el equipo funcione de una determinada manera, pero también es verdad que partimos con la ventaja de que son jugadores nacionales, en primer lugar, que el resto de la plantilla lleva bastantes temporadas ya con nosotros, y yo creo que tienen que entenderse como un reto y como una posibilidad de crecer. Este verano no seas perezoso y pásatea Fiber Green. Elige tu paquete entre Fiber Max Lite o Fiber Max Pro. Precios para siempre. Fiber Green, conectando tu mundo. Bueno, novia, pues hasta aquí la actualidad deportiva. Como cada día contamos, esta noche hay más con Eduardo. Eso es, y antes la información general a las 9 menos 5. Ahora les dejamos con la previsión meteorológica. Cuidado que estamos en aviso amarillo por lluvias y tormentas. Adiós. Adiós.